Con lo que se va a hacer de ahorita, aviación necesita ayuda con la toma de ambulantes y además también Ser San Cosme, Agustín y La Victoria. Pero bueno, señores, voy a contarles lo que también hemos hecho en el programa Hoy 31 por Halloween. Por Halloween hemos hecho una incursión paranormal. Nos hemos atrevido, en todo caso me he atrevido, señores, después de casi ocho años de estar en Televisión Nacional y tener la oportunidad de manejar distintos formatos en la televisión peruana, nunca me había atrevido a poder incursionar en un tema paranormal. Pero sí estuve dentro de esa incursión y lo que viví, y lo que viví, de verdad, es terrorífico. En un instante estaré con Soraya de Los Ángeles, mi lente, para hablar de este tema, porque ahora voy a contarles algo maravilloso para su salud, señoras y señores en casa. Es que yo quiero que presten mucha, mucha atención. A continuación vamos a hablar de la salud masculina. Me dirijo a usted, señor, y sobre todo, señora en casa, que puede estar atenta a lo que hablaremos hoy y que podría ayudar a la salud de su esposo, hijo o algún familiar cercano. ¿Sabía usted que a partir de los 30 años los hombres empiezan a experimentar diferentes dolencias que van empeorando con el paso del tiempo? Hoy, junto a Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, hablaremos sobre la prostatitis. Buenas tardes, querida Kay. Buenas tardes, Lady. Pues sí, la prostatitis, que es la inflamación de esta glándula tan importante para el sistema geniturinario de los hombres. Y este que es el primer, cuando se inflama, es el primer paso para sufrir cáncer. Y el cáncer de próstata es el cáncer que más le da a los hombres. Y es igual de grave que el cáncer a las mamas en las mujeres. Así que, ojo, todo está en la prevención. Pero la prostatitis también tiene otras consecuencias. Ajá. Y justamente vamos a hablar de esas consecuencias que es importante que las conozcamos. Primer punto, señores. Los huesos débiles en hombre en cama. Claro. Lo que pasa es que cuando hay prostatitis, cuando es por origen bacteriano, o sea, hay una infección y no se trata y se deja pasar el dolor. La infección se propaga el hueso pélvico. Exacto. Esta infección se puede propagar en toda esta zona, generando, pues, mayor debilidad y disconfort en los hombres, ¿no? La calidad de vida disminuye muchísimo en estos casos. Siguiente punto, infertilidad. Exacto. La próstata está encargada de hacer el líquido seminal, que es el líquido donde viven los espermatozoides. Y si es que este líquido no está saludable, pues, los espermatozoides no van a estar saludables. No van a poder tener hijos. Entonces, muchos de los casos de infertilidades se deben a eso. Siempre le echan la culpa a la mujer, pero es 50-50. Así que hay que chequearse la próstata siempre. Ajá. Y que tienen que ser justamente las personas, querida Kay, que nos están mirando para que puedan llevarse a casa Calma Pro de Santa Natura. Exacto. Pero antes de eso, Lady, yo quiero darles un dato muy importante. El estar sentado mucho tiempo es una causa de la prostatitis. Entonces, señores que se la pasan sentados en la oficina, los choferes, los que andan todo el rato en motos, ojo, porque eso puede estar generándoles prostatitis. O que no les gusta caminar también. Claro, de prostatitis a cáncer y otros problemas. Así que, ojo. Y bueno, ¿cuál es la solución o cuál es la ayuda en estos casos? Pues nuestro Calma Pro, que es una mezcla de plantas medicinales tradicionalmente utilizadas para desinflamar la próstata y mejorar su salud. Tiene uña de gato, lucraco, achiote, que todo esto acá va a mejorar la salud del sistema geniturinario masculino. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento de próstata saludable, que vienen dos Calma Pros, dos chancapiedras para mejorar la salud del riñón y dos guanarpo macho para mejorar la salud sexual del varón, ¿no? Y por la compra del paquete completo, nosotros les vamos a regalar un Calma Pros más completamente gratis. Y además, para las primeras cincuenta y a más, les vamos a dar otro Calma Pros. Así que se van a llevar en total cuatro. ¡Qué maravilla! Ya lo sabes, señor, señora. Si desea acabar con esas señales que indicarían que tiene problemas de próstata, esa es la oportunidad que esperaba. Marque ahora los números que aparecen en pantalla y obtenga su tratamiento completo de Calma Pros de Santa Natura. Y llame ya los números inmediatamente. Gracias, querida Kay, por tu información correcta. Siempre cuidando la salud del peruano. Claro, e ir al doctor. Pero bueno, señores, me voy a un corte. Me voy a un corte y regreso.